Diego Guerrero es un estudiante de medicina veterinaria que hace más de dos años es ayudante a alumno de la cátedra de histología. Él en el mes más o menos de abril fue diagnosticado con una leucemia mieloide aguda. Inmediatamente fue trasladado a la ciudad de Córdoba y fue internado en el hospital Córdoba. A partir de este diagnóstico nos han ido pidiendo cada 20 días donantes de sangre. Ya llevamos alrededor de 90 donaciones. Gracias a Dios, queremos pensar que es la última etapa de este tratamiento. Nos han pedido 45 donantes, pero hemos logrado que el Banco de Donación de Córdoba viaje a la ciudad de Río Cuarto para poder realizar las extracciones. Estamos solicitando 45 donantes. Gracias a Dios la campaña empezó ayer, porque esto fue hace dos días. Ayer comenzamos con la difusión y ya tenemos anotados alrededor de 85 personas, cosas que nos alegra muchísimo el alma. Lo que tenemos que ver de estos 85 donantes, quienes aparte de hacer la donación de sangre van a anotarse como donantes de médula ósea. O sea que la campaña es doble. Por un lado la donación de sangre y por otro lado quienes van a ser voluntariamente donantes de médula ósea. Para ello hay diferentes requisitos. Nosotros en los flyers que hemos estado difundiendo ponemos los requisitos para ser donantes de sangre y ponemos los requisitos para ser donantes de médula ósea. La fecha va a ser a confirmar una vez que ellos nos avisen qué días. La donación se va a hacer en la sesión de hemoterapia del hospital de San Antonio de Padua. Y bueno, posiblemente va a ser para fines de agosto, los primeros días de septiembre. Bueno, venimos bien. Vamos a seguir anotando gente por las dudas que necesitemos más donantes para etapas posteriores. Y un poquito la idea es tratar de ver a ver cómo desde la cátedra podemos trabajar también para seguir con... Porque hoy es Diego y mañana puede ser cualquiera de nosotros. Entonces, bueno, un poquito nos sentimos comprometidos a seguir. Y además porque ha sido tanta la cantidad de gente que ha donado, que nos ha escrito, que nos ha dicho palabras que a uno lo ayudan a seguir adelante. La idea es tratar de ver desde la facultad y desde la universidad qué se puede hacer para todos aquellos que necesiten después las donaciones. Entonces ya queda oficialmente, digamos, el compromiso de la cátedra para seguir con esta lucha. Profesora, ¿son donantes de cualquier tipo de sangre? Sí, en un principio nos habían pedido cero positivo, pero ahora puede ser cualquier tipo de grupo sanguíneo. Bueno, la condición para la donación de sangre es pesar más de 50 kilos, estar bien en estado de salud, no tener ninguna enfermedad infecciosa de hace poquito tiempo, no tener ningún tratamiento odontológico, por lo menos con un mes de... hacia atrás, digamos, y no haber tenido hepatitis. Eso por lo menos, bueno, tener conducta sexual responsable, eso también es otro requisito que hay que tener. Y el día previo a la donación de sangre hay que descansar 7 horas por lo menos. Y otra cosa que se solicita es que no se consuman ni lácteos ni grasas antes de la donación. Y para la donación de médula ósea tienen que tener entre 18 y 40 años de edad, también tiene que ver el peso, pesar más de 50 kilos, y nosotros en los flyers hemos puesto los centros donde uno se puede anotar, independientemente de esta vez que uno va a quedar anotado en el registro del INCUCAI, hay varios lugares en donde uno se puede anotar si eventualmente no entras en la lista, digamos, de donantes para Diego.